Desde el lunes 25 hasta el viernes 29 van a estar abiertas las inscripciones. Se realizan a través de un link que está en nuestra página, tanto el de la universidad como en nuestras redes sociales. Y si no, para aquellos que puedan tener alguna dificultad o que no tengan toda la información tan clara, pueden acercarse a la Casa Brochero. Vamos a estar de 17 a 20 durante toda esta semana. Recordanos cuáles son algunas de las propuestas de los talleres que se van a estar dictando. Bueno, estamos principalmente diseño y confedicción de indumentaria que tiene cuatro niveles este año. Hemos incorporado un nivel avanzado. El inicial, el medio, el avanzado y el industrial, que es más para emprendedores. El de electricidad domiciliaria, que se va a estar dictando en la vecinal Agustina y en la Casa Cura Brochero. El de instalación y reparación de aires acondicionados. Después tenemos otro de cocina y algunos deportivos que ya iniciaron durante el mes de abril. ¿Cuándo estarían comenzando ya las clases? La intención es poder comenzar la semana del 16 de mayo. Estamos ultimando algunos... Bueno, primero tener el número de inscriptos y después poder comunicarles el inicio durante esa semana. Y después, durante todo el mes de mayo, vamos a estar incorporando otras propuestas que como todavía no estaban cerrados los días y horario y los lugares donde se van a estar dictando, preferimos esperar una semanita más a tener toda la información completa para poder brindarle a los vecinos. Si bien restan unos días de inscripciones, ¿hay mucha gente interesada que ya se ha anotado en algún taller? Hay muchas consultas, hubo muchas consultas durante estos primeros meses del año y bueno, ahora todavía no tenemos el número bien cerrado, pero hemos tenido muchas inscripciones durante esta semana y consultas también para inscribirse, que se han acercado a la Casa Brochero incluso. Y bueno, esperamos contar con el número al menos mínimo de cada uno de los talleres. Siempre sobrepasan nuestras expectativas las inscripciones, así que esperamos que este año no sea distinto. Gracias. Gracias.